La Semana Santa es una conmemoración muy especial, realmente igual que la Navidad también tiene sus tradiciones. Ahora hacemos habichuelas con dulces y compartimos, pero sobre todas las cosas estamos conmemorando una fecha muy especial. Pero independientemente de eso, yo quiero que reflexionemos, que en estos días de azueto nosotros seamos sensatos, seamos tolerantes y que recordemos que estamos conmemorando esa pasión y muerte de nuestro Señor Jesús. Todo lo que Él pasó, hasta tener una muerte en cruz, una de las peores, y simplemente por el amor a su pueblo. Yo, de todo corazón, ruego al Padre que nos reencontremos el lunes siguiente, que nos volvamos a encontrar en familia y que todo salga bien.